Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí o es la primera vez que has pinchado en uno de mis vídeos. Y para todas las que me habéis visto en la semana, muchos besitos. Y hoy os traigo un súper, súper, súper haul de cosas muy económicas y de rebajitas. Todo, todo, todo de cosmética. Tengo cosas de la marca 100 de Lidl, de Sephora, de Primor y de Lidl. Pero antes que todo, quiero comentaros, porque también es haul de bikini, me ha llegado este paquetito a mi casa. Y es una colaboración, se pusieron en contacto conmigo para probar esta marca de bikini. Así que os voy a enseñar lo primero de todo y ya luego nos metemos de lleno con el maquillaje y con la cosmética. Con la cosmética. La marca de bikini que se ha puesto en contacto conmigo esta vez se llama Floral Kimi. Es esta marca de aquí. Os dejaré todos los links directos a estos bikini y si me dejan algún código de cuento o alguna cosita, todo lo dejaré en la cajita de información. Y os lo voy a ir enseñando. Bueno, mirad, bien empaquetado cada parte, porque hay que pedirlo... La cosa buena que tiene esta página es que puedes pedir la parte de arriba y la de abajo por separado. Es decir, te puedes pedir una talla de la parte de arriba y otra talla diferente de la parte de abajo. Que por lo menos en mi caso siempre me viene muy bien porque de arriba tengo más talla que de abajo. Así que esta opción es buenísima. Este primer bikini es este rojito de aquí. Las braguitas son así, son como brasileñas. Tiene este volantito de aquí que lo hace muy bonito. Es pues así. Pero la parte de atrás, pues el culete es como más... No es tanga, pero tampoco llega a ser braguita. Es en plan más pequeñito. La calidad es muy buena, es muy gordito, viene súper bien forrado. Y la licra es buena. La parte de arriba es si me pedís la talla L. Esta vez me he equivocado bastante porque me he pedido en todo la talla L. No sé por qué, ni me acuerdo la verdad cuando hice el pedido. Pero me quedan súper enormes, así que no me los voy a probar por esa razón. Porque se me va a dar más de la cuenta. Y la parte de arriba, por ejemplo, de este bikini es la talla L. Pero viene súper, súper, súper pequeño. O sea, la calidad es buena. El volantito, lo que es el diseño, me parece muy bonito. Viene bien forradito y con sus cascos que se los puedes sacar y poner por aquí. Lo que es el relleno. Pero ya me diréis esto. ¿Dónde me lo pongo yo? ¿Dónde me lo pruebo yo esto? Y ¿dónde os lo enseño? Así que no me voy a probar. La parte de arriba es súper pequeña. Y es una talla L. Así que en este modelo tenedlo muy, muy, muy en cuenta. El precio también de los bikinis lo dejaré todo, todo, todo en la cajita de información por si os interesa. Pues que podáis linkearlo directamente. Y lo mismo si hay código de descuento o algo. Así que este es el primer bikini que os enseño. El segundo es este de aquí. En color verde agüita, como turquesita. Esta es la parte de abajo. Estas son braguitas altas de talla, de las que quedan a mitad de la barriguita. Pero mirad, esta es la talla L. Es que creo que todas las pedí talla L, me parece. Porque en otras páginas, como esa talla me iba bien, pues no sé por qué decidí que en esta, pues también. Y como esta de la marca es nueva y es la primera vez que colaboro con ellos, pues vienen gigantes. O sea, aquí caben 8 helenas o 10 helenas. No lo sé cuántas helenas. Pero muchas helenas. Así que es que esto literalmente me las pongo y se me caen. Esta es la parte de abajo, que no digo que sean feas. La licra es buenísima. La verdad es que en todas las páginas que me han mandado esta temporada bikini, me he quedado sorprendida. Porque la calidad incluso es mejor que los que venden en las tiendas físicas. Lo único malo, pues eso, que tienes que saber muy bien tu talla y muy bien las cositas. Así que la calidad excelente, forrado excelente, la licra excelente. Pero pues eso, que no me lo puedo probar porque no... Si encuentro la foto de la modelo, lo dejaré por aquí. Pero el color y el diseño, pues muy bonito. Y la parte de arriba, lo mismo, me queda también enorme. A ver, si puedo abrir la bolsita, como lo enseño. Vale, ya está. La parte de arriba es fruncidita. Es como de nido de abeja que se lleva ahora tanto. Pero lo mismo, es gigantesca, me está también grande. Lleva sus cascos, su rellenito. Está súper bien forradito. Y trae tirantes todos regulables. Esta es la parte de adelante. Y esta es la parte de atrás. El bikini es precioso, lo que pasa que eso que es, esta ya es más grande que yo. Pero si no, me hubiese quedado... Y me encanta, y es preciosísimo, pero no me queda. Lleva aquí su volantito, y es muy mono. Ese otro... Me quedan tres más para enseñar. Lo voy a sacar porque es que se ha quedado aquí pegado. Y no puedo. Todo viene en su bolsita, que esto viene súper bien. Es de agradecer porque luego para echar el bikini mojado o para echarlo en la maleta, viene muy bien. La parte de abajo de este bikini es blanquito. Lo mismo todo como si fuese panel de abeja. Muy bien forradito, que no tienes problema de que se vaya a transparentar nada. Y la parte de arriba del mismo bikini... Es esta de aquí, es palabra de honor, simple, básica, que ajusta muy bien. Y por atrás, pues un poco más estrechito, pero muy bien forradito y que no se transparenta nada. Y esto cuando tenga un buen moreno, pues queda espectacular. El siguiente es este de aquí que tiene estampadito de... que se lleva tantísimo como de mármol, ¿no? Este estampado es como de mármol. Si estoy equivocada, dejádmelo por abajito. Pero creo que es mármol como se dice este estampado. La parte de arriba es palabra del honor, es una banda, pero viene doblemente forrada y con sus casquitos acolchaditos que se pueden sacar o no, como tú prefieras. O como Dios te haya dotado más o menos de personalidad. Y eso pues, la parte de arriba es una bandita que queda espectacular. Y la parte de abajo de las braguitas son altitas, estilo triangulito, así. Y también quedan espectaculares. Y por último, para terminar, la calidad excelente. O sea, la licra y la calidad es excelente. Pero eso, que tienes que tener mucho cuidado con la talla que pides. Y el último bikini es este, en rosa nude. Rosa bebé, como cada uno lo verá de un rosa. Pero es un rosa así como maquillaje. También es que en la cámara no se aprecia exactamente el color. Las braguitas son normales, un poquito altitas, pero normales. Y la parte del pecho es así. Es un topsito con los tirantes anchos. Se mete como una camiseta, no tiene cierres por atrás, por atrás una bandita normal y corriente. Y se anuda aquí en el centro del pecho y queda muy mono. Y este se puede combinar perfectamente con este de aquí. Es decir, te puedes poner las braguitas del rosa con la parte de arriba de este. Y al contrario, y ya juegas a hacerte varios bikinis. Porque a los colores le van genial. Y es lo bueno que tiene esta página, que al poder pedir la parte de arriba y la de abajo diferente, pues te puedes hacer las combinaciones, mil combinaciones, como tú quieras. Así que la tienda se llama Flora Kini. Muchas gracias por haberme enviado estos cinco bikinis, que están preciosísimos. Que la culpa mía, pues por no saber pedir la talla, por no haberme hecho bien las medidas. Y por lo demás, pues todo llegó genial a la semana más o menos. Y todo perfecto. Así que muchísimas gracias a esta marca. Y ahora os voy a empezar enseñando cosas muy económicas, muy económicas. De la marca 100, que es de Lidl, de maquillaje, de belleza que han puesto este verano. Habrá cosas que estarán, habrá cosas que no, porque hay cosas que son de colecciones de edición limitada para el verano. Bueno, lo que yo siempre me cojo de allí es esta cajita de pañuelos. Que mirad primero qué mona es que la puedes tener encima de tu tocador. Y es preciosa para restos de maquillaje, para no ensuciarte las manos, para limpiarte. Viene muy bien. Luego, yo he empezado este verano, bueno este verano, esta primavera, a hacerme la depilación láser. Entonces, necesito entre sesión y sesión, solamente me puedo pasar la cuchilla. Así que me cogí este gel de parafeitado de aquí, es para mujer, tropical summer y edición limitada del verano. De esto había un montón, así que a lo mejor todavía hay en vuestro... Valía un euro con noventa, creo. Y las cuchillitas me parecí que valían cincuenta y tantos céntimos, o sea, me quedé alucinada. Y aunque haya otras más buenas, a mí las que me van bien son estas maluchas, maluchas. Y cuando le doy tres o cuatro pasadas que ya se llenan mucho de tal, pues las desecho. Así que las que me van bien son estas de dos hojitas. Y la hecha para mi depilación láser, que es lo que me tengo que echar. Luego me cogí este bote de crema de aquí, que es de almendras dulces. Body Meal, leche corporal, pues eso que es muy suavito, huele muy bien. No se queda blanco, que cuando lo unta se chupa muy bien a la piel. Y muy bien, muy contenta y muy... No sé, creo que vale un euro y pico, dos euros, no llega a los dos euros. Y quiero probarlo para hacer la diferencia con el de Mercadona, que ya... El bote moradito que estoy harta también ya de usarlo. También me cogí este bálsamo labial para el sol, edición también de verano. Pues eso, para hidratar los labios. Y yo mientras me maquillo me gusta primero echarme hidratación, mientras me hago la cara y tal, para que los labios estén bien hidratados. Para al finalizar, pues echarme el pintalabios, pero que ya esté bastante hidratado. Luego cogí este coloretito de aquí, también de la edición de verano. Este es el número 01, Rouge Power y, pues, coloretito. Y esto lo he cogido porque os quiero hacer un vídeo que si os gusta la idea, pues dejadme en los comentarios si sí queréis que lo haga o si no. Y es maquillaje barato versus maquillaje caro. Me pintaré media cara con el maquillaje barato y media con el maquillaje caro para ver la diferencia o también en plan el corrector, tal y cual, y a ver al final del día cuál ha durado más o cuál es mi punto de vista, si merece la pena gastar mucho dinero el maquillaje o poco. Y a probar, poner en prueba el maquillaje este de la línea 100 de Lidl, a ver si es bueno. También me cogí este E-Line. Me equivoqué porque es marrón oscuro, muy oscuro, muy oscuro, pero es marrón. Y yo lo quería negro, pero bueno, lo utilizaremos, tampoco lo vamos a dejar ahí desperdiciar. Todo valía, toda la cosmética de 100 estaba a 1,99€, de hecho creo que todas las sombras, los pintalabios, todo vale 1,99€, así que más económico imposible. Esto es un lápiz de cejas, lleva aquí el peinecito y aquí viene el lápiz. Este no lo he abierto, así que no sé cómo va. Ya lo iré probando y os iré diciendo cómo va y si merece la pena. Si queréis que haga un vídeo de estos, de si merece la pena los productos de maquillaje de la línea 100, ponedme en los comentarios. Y por último me cogí por 1,99€ esta barrita de labios de la misma colección, que ponía que era Raspberry Kiss, el número 43, que era como un fucsia, pero a mi sorpresa, ya punto negativo, pues es que al abrirlo es completamente rojo, 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 o sea que de fucsia tiene nada, es completamente rojo. Y pues eso, que lo pondré también a prueba a ver qué tal. Bueno, luego por Primor me compré tres cositas, una de ellas es este masajeador, esto creo que costó, lo voy a mirar ahora mismo, costó 2,99€ y es para echarme mi crema anticelulítica, entonces hay que pasarme las por las piernas, pues tenía uno pero se me rompió y me lo he vuelto a comprar, que viene muy bien masajeártelo como para drenar la sangre o no sé, que me parece a mí que es mejor. Luego me compré los polvos, el bronzer este de Honolulu, de W7, que es tan famosísimo, y le han dado tanto bombo y tanta fama que quería probarlo, a ver si es tan bueno como dicen, y este salía a 2,99€, así que también lo voy a estar poniendo a prueba de maquillaje low cost, y esta brochita que me costó un euro, y es muy buena como para contornear, y quiero probarla también por un eurito, a ver que tal va. Y para terminar la joya de la corona de lo que compré en Primor, es la paletita esta de W7, la Socialité, que es la copia de, exacta, exacta, de la Huda Beauty, que yo la tengo, la original, y también quiero hacer un videíto de, pues eso, la diferencia entre la original y la copia, y esta la abrimos, y así, para empezar, tiene muy buena pinta, porque es que prácticamente es igual que la Huda Beauty. Así que ya os diré, porque de la Huda Beauty estoy súper, hiper, mega enamorada, os diré qué tal la copia, si es buena, si no, si... qué tal va. En fin, que haré un videíto de esto también si me interesa. Y por último, es... Ah, bueno, se me ha olvidado de Lidl, recopilando las brochas estas, que son muy, muy, muy buenas, por 7,99, o sea, calidad-precio está genial. Traía este bolsito para guardarla, en doradito, y es de... como de bambú, el palito es de bambú, y luego trae la terminación en doradito, y el pelo es sintético, evidentemente, pero las brochas son muy, muy, muy buenas. Trae 3 de cara y 5 de ojo, es decir, 3 de rostro y 5 de ojo, y las 8 brochas, más el neceser 9 piezas por 7 euros, me parece que estaba genial, genial, genial. Así que si todavía quedan algunas en tu Lidl, corre y cógelas, ¿por qué? Un 10 la brocha. Y ya pasamos a Sephora, que aquí sí cogí gangazos puro y duro. Me cogí 3 paletitas, es que como te echan tantísimas cosas, de muestras, me echaron esta muestrita de aquí, esta de aquí, que es como un gatito, qué mono, que lo iré probando. Vosotras sois de las que os dan las muestras, y ahí os la echáis ahí mismo, o las dejáis todas en una caja, y ya me las echaré. Y las vais acumulando, porque yo soy más bien de esas, que es muy mal, muy mal, esto hay que irlo gastando y probarlo. Y luego de perfume me echaron la de Paco Rabanne, Lady Million, dos muestritas, y otra la de 212 Bip Rose, que esta la tengo y huele genial. Y me compré estas paletitas de aquí, la Naked, de Urban Decay, esta de Urban Decay también, una edición, y esta de, esta no estaba en rebaja, esta estaba en normal, de Tarte, que esta marca la han traído nueva ahora a España, y yo estoy encantada con el corrector, y me quería comprar esta mini talla de, pues bronzer, colorete e iluminador, y quise probarla. Bueno, deciros que, mi sorpresa, esta valía 52,55, ponía que en rebaja se quedaba a 40, y cuando pasé por caja, se quedó en 35. Así que, ¡bravo! Me encanta una ganga, que me encanta una ganga. La abrimos, y mirad que paleta más preciosa, o sea, estas paletas, el packaging ya me encanta, mirad lo que hace, o sea, me parece espectacular. Y al abrirla, tiene un espejo grandísimo, y la sombra, son tonos muy new, trae una brocha que es útil, o sea, que no es de pega, tiene los del pelito, es bueno, y la puede utilizar perfectamente, y los colores para hacer ahumado, y básico, me parece genial, es un fondo de armario, de tocador, porque te puede hacer unos lookazos increíbles, y de 53 euros a 35, pues ya me diréis, el ahorro ha sido máximo. Es verdad que la gente que no le gusta, o no puede permitirse, o lo que sea, comprar maquillaje, caro, caro, pues en las rebajas, te puede hacer, aunque sea de una paletita, más buena, que se nota muchísimo la diferencia, al maquillarte con sombras buenas, puede ser una maquilladora mediocre, pero con sombras que pigmenten bien, y buenas, te hace unos looks increíbles, increíbles, y la segunda que me pillé, fue esta que valía 25 euros, se quedaba en 15, y al pasar por caja, se quedó en 12, esta es la caja de cartón, y estos son los colorcitos que trae, esta ya la he usado, el packaging es así, es más como de viaje, me gustan también las paletitas así pequeñas, para echarla en el neceser, y ahora que es verano, que te vas de vacaciones, yo no voy con la pedazo de paleta, la verdad, además me voy a zonas de playa, que tampoco me maquillo tanto, y para por la noche echarte ir mona, pues me gusta llevarme cosas más pequeñitas, y pues eso, que la pueda llevártelo a todos lados, y la sombrita trae este espejito, y la sombrita son estas de aquí, quedan preciosas, voy a swatchear un poco, por ejemplo, esta, mirad que coral más bonito, las sombras son preciosas, tienen para hacerse, los tornos básicos de transición, y estos tres, para jugar un poco más con los colores, me parece increíble, también si queréis que os haga algún maquillaje, con estas paletitas, dejádmelo en comentarios, se me acumulan los vídeos, así lo sé, y esta de Tarte, esta no tiene rebaja, esta cuánto me costó, Tarte Palette, 21 euros, con 95, esta paletita de aquí, y la abrimos, también el packaging, es como de cartón, mirad que bonito es, y también lo mismo, para irte de viaje, te llevas la sombrita, y aquí lleva colorete, bronzer, y iluminador, así que es que llevas todo en esto, con un neceser pequeño, no tienes que llevar 50.000 cosas, y esta, mirad, es así, trae este espejito, y el iluminador, el colorete, y el contorno, el bronzer, son espectaculares, me parecen genial, y pues eso, que para llevarlo de viaje, han traído aquí a Granada, solo en tienda están los, los correctores, y todas las paletas en mini tallas, no están las originales, o sea, en tamaño grande, las podéis comprar, a través de online, pero lo que es tienda física, solo han traído mini tallas, así que hasta aquí, mis rebajitas de, pues eso, de cositas, de maquillaje, mis super ofertas, que he cogido, mis gangazos, hasta aquí el vídeo de hoy, que si os ha gustado, dejadme los deditos arriba, que yo lo sepa, no olvidéis suscribir al canal, que es el botoncito rojo, que hay por aquí abajito, que se le da, y se pone gris, es que estás suscrito, y si ya eres muy moderno tú, le das a la campanita de YouTube, y te avisa cada vez que suba nuevo vídeo, y que nos vemos en el siguiente, os quiero, chao.